Sí, estamos en eso, estamos sacando un colectivo para ir a ver a Colón. Lo único que no le podemos brindar a la gente es la parte de las entradas, que tienen que entrar a la página de la Conmebol y, bueno, esperar porque veo que la están... Hay mucha demanda. Hay mucha demanda y la están guardando porque, bueno, según los comentarios sé que van a largar más y que estén todas las expectativas porque no te anuncian cuando las largan, así que, bueno. La idea es hacer un viaje tranquilo, un viaje familiar, un viaje que podamos ir, ver el partido y volver, o sea, con todos los requisitos que depende cruzar el país, si hay menores que hayan permiso de viaje, documentos, tarjeta, ningún problema judicial, o sea, con todos los requisitos ir y volver en paz y, bueno, y para todos los hinchas y el sabalero será una fiesta, tanto ganen o pierdan, calculo, porque la instancia es... Es histórica. Histórica, exactamente, una instancia que nunca se llegó, así que, bueno, están todos emocionados, el tema es que están faltando entradas. Claro. Están faltando entradas. Nosotros acá estamos vendiendo el pasaje en 5.000 pesos en semicama y en 6.000 pesos en cama. Le damos servicio de minicena en viaje de ida, coordinación para que puedan hacer los trámites de la aduana tranquilo, servicio a bordo también y, bueno, los colectivos, bueno, ya los conocen, así que estamos acá y, bueno, después también los pueden pagar con las tarjetas locales, la visa o máster también puede ser. O sea, plan de financiación hay. Bien, la gente ya conoce la excelencia de los coches. Fernando, ¿el horario de salida ya está estimado o aproximado? Mira, la idea es estar con bastante tiempo de anticipación por dos motivos. Uno es el cruce de la aduana, porque va a haber mucha gente, o sea que hay que hacer las cosas tranquilo. Y segundo, ¿por dónde se van a retirar las entradas? Porque la... La aduana me dijeron que para que las retiren acá en el club, o sea, eso es una ventaja en tema de horario, sobre todo, puede salir un poquito más tarde. La idea nuestra es salir el viernes a la tarde, 5, 6 de la tarde, pero también dependiendo cómo se retiren las entradas. La aduana va a ser un cabo, va a haber muchísima gente, hay mucha gente que va a ir, así que de todas las zonas están saliendo colectivos y demás y supuestamente anuncian unas 20.000 de la entrada, o sea que es mucha gente. Es mucha gente. Bueno, teniendo en cuenta que hay dos precios diferenciados de semicama y cama, quienes viajen en cama prácticamente no van a sentir el cansancio, precisamente porque van a tener, no sé, 12, 14 horas para descansar. Exactamente. Hay un... O sea, el asiento cama siempre tiene esa ventaja que vos lo estás reclinando casi a 160 grados y es un poco más ancho que el normal, así que podés descansar bien. Igual, el semicama no es incómodo, pero bueno, tiene un costo menor, así que cualquiera de los dos lo pueden aprovechar. Te digo que si tendría 40 capas y 12 semicamas, las capas se irían al revés. Bien, ¿cómo se contacta la gente con ustedes? ¿Damos algún número telefónico? ¿Hasta cuándo hay tiempo? Porque me imagino que a medida que se vayan completando colectivos, después es todo un tema. Sí, es todo un tema. Bueno, nosotros ya tenemos uno completo, así que ahora ya vamos por el segundo. Se pueden contactar, bueno, a través de la página, la fanpage de Facebook, que es San Carlos Viajiturismo. Se pueden contactar los teléfonos a 03404 421 260 o 421 976. También lo pueden hacer a través de Instagram, como Turismo San Carlos 2, o el celular de la agencia, perdona que no me lo cuento de memoria. ¿El celular? A través de WhatsApp, viste que también está el WhatsApp es 634423. Muy bien, perfecto. Lo antes posible para saber si hay algún tiempo de espera o si ya se confirma rápidamente la siena. Exactamente. Uno ya está confirmado. Ahora faltaría nomás empezar con el segundo, que ya se está notando la gente. Y bueno, esperemos que hacer un viaje tranquilo y bueno, para las hinchas de Colón que sea agradable. Fernando, ¿les han preguntado, no sé, aquellos sancarlenos que dicen, bueno, yo quiero viajar en mi auto porque, no sé, queremos hacerlo con la familia, pero quiero preguntar por algún hotel, por algún hospedaje. ¿Existe la posibilidad de que los gestionen ustedes? Mirá, Freddy, yo te voy a ser honesto. No estamos consiguiendo ningún tipo de hotelería en lo que es Asunción y está la parte de Clorindo tampoco. Hay una desventaja que tenemos los argentinos que parece que los vuelos que vienen de Ecuador tienen cuatro días de espera. Así que les conviene venderle las cuatro noches a los ecuatorianos que no una noche a nosotros los argentinos. Lo entendimos. Por eso no se está consiguiendo mucho y están especulando todos con Ecuador y no con nosotros.